Cuba Información Cada mejora en el acceso a Internet en Cuba es un nuevo jarro de agua fría para quienes siguen sosteniendo que allí el gobierno impide su desarrollo. La noticia estos días no ha sido que un país, bloqueado en el financiamiento y el acceso a la tecnología y los servicios de las principales compañías del sector, todas estadounidenses, inaugure Internet en la telefonía celular. La noticia ha sido que lo hace con años de retraso. El Internet móvil llega a Cuba con una década de retraso y a precio de oro. Era uno de tantísimos titulares casi idénticos, entre los que destacaba por su veneno concentrado, el del diario español ABC. Un Internet censurado, deficiente y con precios prohibitivos llega a los móviles de Cuba. Era un texto escrito, curiosamente, antes de la puesta en marcha del citado servicio, en el que anticipaba lo mal que iba a funcionar este días después. Los ciudadanos de a pie temen que en la práctica el nuevo servicio sea un fiasco, nos decía. Leemos por otras fuentes, una nota de la agencia AFP, por ejemplo, que tras la inauguración del servicio la conexión fue muy rápida. Pero ABC prefería relatarnos los fallos técnicos ocurridos en los días de prueba. Los experimentos realizados durante agosto y septiembre fueron catalogados por la población cubana como un verdadero fracaso. Los habaneros encuestados desconfían de que el servicio pueda funcionar, leíamos. Pero, sobre el normal funcionamiento, tras la puesta en marcha, ni una palabra. En casi todos los medios, la noticia no ha sido el paso dado por Cuba, sino los que aún no ha conseguido dar. Por ejemplo, establecer un precio asequible. Lo que para el ABC forma parte de las maquiavélicas intenciones de La Habana. El régimen, leemos, no solo restringe por la censura, sino también con los precios. Cierto es que las tarifas de Internet en los móviles son aún muy caras en relación al poder adquisitivo promedio de la isla. Pero, tal como está ocurriendo con las tarifas de la conexión convencional, se prevé su abaratamiento a medida que mejoren las capacidades técnicas en el país. La conectividad en Cuba es aún muy baja y los precios caros, pero pasos como este demuestran que la causa no es la supuesta falta de voluntad del gobierno. Para informar bien sobre este tema, los medios deberían señalar cuáles son los impactos del bloqueo de Estados Unidos en el sector de las telecomunicaciones, apenas suavizado por algunas limitadas licencias que aprobó la anterior administración de Barack Obama. Estas licencias a compañías como Google han incidido claramente en la reciente expansión de Internet en la isla, lo que evidencia el impacto del bloqueo. Pero entre decenas de noticias casi calcadas hay quien conseguía añadir su toque de inventiva. En el portal Alnavío leíamos que para el castrismo Internet ha sido la gran enfermedad del siglo XXI. Curioso porque el gobierno de Cuba beca a casi 5.000 estudiantes cada año en la Universidad de Ciencias Informáticas. Ha instalado cerca de 1.800 puntos públicos de navegación y ha comenzado a llevar Internet a las viviendas. Si para Cuba Internet es una enfermedad, no parece que esté aplicando sus tan desarrollados y prestigiosos protocolos de salud.